¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Cómo estuvimos de compra ayer? ¿Fuimos a comprar nuestra ropa linda? También fuimos a comprar para el guisado, de la comida para ayudar, para servir. Gracias. Por esas palabras de que no... Eso de la semana, que la otra vez vimos los ejercicios. Y yo les he dicho que me manden si tienen algunas cositas así que nos van enseñando. Porque esa es la pedagogía del Señor. Dentro de las cosas simples, hablaba de los peces, hablaba de la siembra. ¿No es cierto? O sea, la perla, lo que se les perdió, que lo encontraron. Esa es la vida. Así que hermanito abierta a eso que tú sabes o que escuchaste en otra parte. Lo importante es eso. Todo opera para bien, para ayudarnos hermanito. Y no, hoy, no, esto es para mí, no es que nadie más lo sepa. No, todo lo contrario. Multipliquen lo que ustedes saben. Multipliquemos lo que vamos encontrando. Bueno, como muchas personas hacen con este programa. Que me dice una persona por ahí escribió y me dijo, hermana, usted ni sabe por dónde ando. Me dice, porque yo lo mando y esa persona lo manda y esa persona lo manda. Gracias, Señor. A una personita que le llegue y uno se siente satisfecho. Así que eso es. Y veamos, veamos hoy día en el que estamos siguiendo a Juan, que nos va diciendo. Y el Espíritu Santo ya sabemos, porque le hemos dicho en la mañana que estamos y que nos ilumine todo el día. Y en Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie va al Padre, sino por mí. Palabra de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y queremos ir al Padre y tenemos que ir por él. Pero eso vino. Él vino a mostrarnos el camino. No, no solo vino a anunciar y decir, mire, ahí estoy, el camino. Allá al fondo está la vida eterna, está el reino de mi Padre y ustedes verán cómo llegué. No, él vino, se quedó y te dice, no tengas miedo, yo soy la vida, yo estoy contigo, yo soy el camino, sígueme. Y me dice también, toma tu cruz, de cada día, pero es livianita, porque yo estoy contigo. Así que hermanos queridos, ¿a dónde vamos a ir a buscar la vida? ¿A dónde vamos a ir a buscar al tarot, al vidente que me diga qué hago, cuál es mi camino? No, el camino es él. Y esto que vamos a hacer hoy día, ¿verdad? Hoy día, después que hemos comprado, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hacemos? La comida. Bueno, veamos hoy día en este, cuando yo estoy preparando la cazuela, o un arrocito, o un fideo, vamos a ver en qué me voy a estar acordando. Y me dice, ayúdame, Señor, a cocinar una gran olla de amor fraternal para servirla con el dulce pan de la bondad humana. Mira qué lindo. A cocinar una gran olla de amor. Grande. Greciosa. Fraternal para servirla. Pero servirla con bondad. Servirla ahí, con amor, con alegría. No que yo, ah, mira, esa persona tiene hambre, este poquitito, mira, sobró, vamos, démosle. Hermanito, cocinar en el amor, en la entrega. Muchas veces doy un vasito de agua. Un vasito de agua doy a veces. Con amor y alegría y esa persona se siente espectacular. A pesar de otro momento, por ahí le pueden estar dando quizás qué cosa, pero se las tira. Hermanito, un guisado. Todos los días digámosle, Señor, vamos, ayúdame, que mi hollita, que mi vida esté llena de amor, para que yo donde vaya, vaya llevando tu amor, paz y libertad crística, que es la tuya, amado Señor. No, 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 no. El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor La Candelaria Sirio viviente, madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor El blanco y el azul se tejen en tu alma El blanco y el azul se tejen en tu alma